¡Suscríbete al canal! 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 la mano derecha y otra vez invirtiendo abajo a la región blanda y con la izquierda lo vuelve a conectar está cerrando como un ciclón Francisco el Chico a Rodríguez le dice venga y está haciéndolo bien en este primer capítulo que está haciendo historia en la casa en la casa muy bien abajo muy bien le pegaste abajo excelente aquí estamos en la arena Monterrey este precioso recinto en el 2500 de la avenida Madero en el parque fundidora y esta es la marca de Marco el Chico a Rodríguez haciéndolo muy bien como que la gente le está conectando esa energía salió a empezar a meter presión de hecho tocó la campana salió corriendo queriéndole meter a Merrito Sabido ahí presión pero agarrándolo muy bien jugando muy bien las cuerdas moviendo la cintura rematando ese open con gancho arriba y vemos como le tira ese volado ahí de mano derecha en el cual sale corriendo un Merrito Sabido que no se esperaba la forma como le está peleando el Chico a Rodríguez con precisión quirúrgica y con enorme boxeo esta es la tarjeta de Eduardo Lavazón 10 puntos para el Chico a Rodríguez 9 puntos para Merrito Sabidio con determinación está bien pero con un poco de calma el Chico a lo que ha mostrado Sabido no es todo lo que tiene tiene más sin dudablemente es el campeón del mundo ahí está el hombre nacido en Santa Catarina Nuevo León se siente Reggio Montano Santa Catarina es uno de los nueve municipios de esta zona que formaba Reggio Montano buena mano de la derecha trabajando de manera perfecta allá va el Chivas con un ganchazo tremendo gran campeón mexicano fíjate Paco que me quita sorprendido Chivas como está manejando ese gancho abajo muy bien lo respite muy bien abajo y luego lo agarra con ese cruzado de derecha creo que Chivas si no me equivoco esta noche se corona aquí en Monterrey indudablemente es así pone en marcha tu sueño ya con un Chevrolet de Spark estrena hoy y empieza a pagar hasta junio llévatelo desde 117.400 allá va trabajando la vez más el Chivas perfecta mano de la derecha ahora castiga abajo un concierto de golpes Eduardo Ramazón si ustedes se dan cuenta la presión que ha ofrecido el Chivas es constante eso está muy bien por eso hasta ahora la pelea es toda de él a ver déjame ver tu visión nocturna querido Marco Barrera ya está sangrando de la boca el campeón o no tiene que decir lo agarró muy bien con ese hombre que decías Paco lo remató muy bien abajo ahí vemos al Chivas como lo estudió perfectamente moviendo la cintura entrando pensando a contragolpearlo vemos al campeón mundial que ya no sabe ya no siente lo duro sino lo tupido del Chivas indudablemente está sangrando ya el Tiger el Tigre está herido allá va de manera perfecta contestando la zona blanda sacando también buena cantidad de golpes pero el Chivas está dando un concierto y es apenas el segundo capítulo en este recinto que estaba rotado de manera maravillosa el Chivas quiere el título que se le ha negado y aquí viene por una revancha una oportunidad extraordinaria lanzando golpes de mano de la derecha y de mano izquierda desde la distancia no tiene más condiciones no tiene más condiciones no tiene más condiciones aquí puede acabar la pelea gran paso de la lona se va a la lona clavó el pico el Tigre con un volado de mano derecha maravillosa del de Santa Catarina sigue sigue la pelea sigue la pelea sigue la pelea y allá va todavía el Chivas lo tiene buenas condiciones está poniendo un concierto por el filipino la reina para la pelea y se acabó sigue la pelea es un resbalón lo que está marcando así es pero más Chivas y allá va el Chivas increíble porque pensé que el referee marcaba otra cosa pero es un resbalón nada más vaya frenético es un calor del Chivas lo que está señalando pero está en malas condiciones el filipino el campeón está herido allá está el Chivas es cuestión de tiempo para que el título sea mexicano gran campeón se acabó se acabó malo pieado malo pieado se acabó se acabó está noqueado de pie se acabó el round cuando pensamos que el Chivas lo tenía lo quieren revivir en su esquina campeón mexicano iluminaros con la magia que el round nos acaba de agarrar el Chivas y se sentía porque se había coronado y a los otros pero desafortunadamente sonó la campana pero vemos al Chivas golpeando muy bien el cuerpo golpeando arriba creo que fue un round de campana a campana y de esquina a esquina pero todo para el Chivas Rodolfo que golpeó a placer a dos manos a un a un filipino que no sabe lo importante le llovía el golpe Rodolfo por todos lados campeón mexicano arrancate con la tarjeta de Don Lama 10 puntos para el Chivas Rodríguez 8 puntos para Berlito Sarillo puede ser hazaña puede ser hazaña falta poco va a llegar otro campeón del mundo seguramente venga Chivas Titanium es el momento de coronarse aquí ante los tuyos en Monterrey Nuevo León ahí en el fragoroso intercambio de golpes en el terreno corto el Chivas Rodríguez va hacia adelante no ha alcanzado a recuperarse el filipino es cosa de prenderlo una vez más con el campo abajo de arriba vuelve a meter ahí la combinación el filipino trata de responder la intervención del tercero aquí viene lo va midiendo lo va cazando el Chivas Rodríguez que ha salido en una noche de inspiración aquí en Monterrey trata con juego de cintura hacer finta y ya se escuchan los cánticos en Monterrey tremendo derechazo pon en marcha tu sueño ya con un chevro en Solic estrena hoy y empieza a pagar hasta junio ven y diseña tu mejor plan de financiamiento es el momento de no perder frecuencia de golpes hay que seguir tirando golpes campeón mexicano sí Rodolfo pero no debe estirarse el Chivas creo que el Chivas está golpeando muy bien el cuerpo lo golpeando arriba trae muy desconcertado un filipino también Rodolfo el Chivas no debe vaciarse tampoco es desquidarse porque la bala periódica existe Rodolfo ahí está hay que tener cuidado porque este filipino está invicto ahí en el terreno corto castigando bien a la región blanda está recuperándose de alguna manera el filipino es momento de volver a sacudirlo y ahí lo hace el Chivas Rodríguez metiéndole a izquierda y a derecha hay que seguir tirando golpes Marco Barrera el Chivas no quita el dedo le rindió le rindió a nego le rindió muy bien metiéndole a las cuerdas tirándole ese ope rematando de abajo ahí escuchamos a la gente cómo lo está animando porque el Chivas esta noche no cree ni en él aquí viene el Chivas en el infight en el terreno corto bien lo prende con la mano derecha lo está sacudiendo pero el filipino está entrando también en su boxeo y está tirando candela al Amazon Merlito intenta crear espacios para respirar para organizarse porque solo le ha recibido golpes no puede no lo logra porque la presión del mexicano es constante otra vez la izquierda y la derecha le mueve a volver abajo pone tierra de por medio Merlito Sabillo que ya se quiere ir a Filipinas y con la mano derecha ahí el Chivas se anima lo tenemos a centímetros aquí en la posición de ringside en boxeo azteca con el juego de cintura intenta finiquitar la obra el Chivas lo tiene bien cerquita mi Julio si lo tiene muy cerquita vamos Chivas golpealo bajo Chivas eso bajo y luego repite la arriba ahí le alcanza a conectar pone tierra de por medio el filipino va a sobrevivir este tercer capítulo que en la parte final se ha convertido en un calvario también para el asiático llega la campana hay tiro hay tiro hay tiro en la casa en la casa del boxeo están las tres veces esta es la arena Monterrey inaugurada el 27 de noviembre del 2003 la casa donde hoy el Chivas quiere el título esta es la marca de Marco Barrera y quiere que se quede aquí Paco fíjate que metiendo muy bien nos está dando un concierto de mano derecha así es como se le pelea al rival zurdo lo mete de gancho lo remata de óper lo puede rematar de cruzado de esa mano derecha moviendo muy bien la cintura caminando siempre metiéndole presión un Merlito sabido que quiere salir corriendo pero la presión que le están metiendo no le dan oportunidad hay que ver también al Chivas Rodríguez que se empiece a tranquilizar un poco hay que recordar que la pelea se puede hacer larga está haciendo un desgaste muy fuerte así es que debe de empezar a mantener la calma empezar a agarrarlo de larga distancia y no dejar de copiar el cuerpo y vámonos para el cuarto capítulo esta es la tarjeta del especialista de boxeo 10 puntos para el Chivas Rodríguez 9 puntos para Merlito sabido otro pase gobernante de Chivas pero falta mucho en la pelea la tarjeta de Eduardo Lavazón la que dicta en el boxeo yendo hacia el frente el Chivas el de pantaloncillo titanio con los colores rojo y verde de nuestra bandera nacional quiere el título del mundo ensaya el golpe de larga distancia pero también se come de uno gran campeón mexicano si fíjate estoy de acuerdo con Marco Antonio Barrera en el sentido de que el Chivas no debe desesperarse debe tranquilizarse debe seguir manejando ese golpeo al cuerpo y ese golpeo arriba esa derecha que está funcionando muy bien ¿por qué Paco? porque son 12 rounds y no se nos vaya a vaciar el Chivas y quiero aprovechar para mandar un saludo al Chino Fin y al Grupo Pescaros que lea con al Mingo ahí en Culiacán donde ya pronto vas a abrir tu clínica ya nos contará si muy pronto muy pronto no hablamos de eso pero por lo pronto vamos Chivas vamos Chivas pon en marcha tu sueño ya con una Chevrolet Trax estrena hoy empieza a pagarla hasta junio además llévatela desde solo 240 mil pesos el uppercut que se queda corto allá está el filipino un round de tranquilidad ahora Eduardo Ramazón Paco el Chivas del principio de la pelea me hizo acordar a Giovanni Segura en la primera pelea contra Iván Calderón en Puerto Rico lo hizo muy bien se lo llevó por delante pero a partir de ahora en este caso tiene que ser otra pelea por lo que decían los campeones que están sentados a esta mesa con cuidado administrando las fuerzas ellos lo saben Marco Barrera y Julio lo vivieron en carne propia los campeones que le dieron brillo a este deporte donde el Chivas quiere escribir su nombre ahora golpeando abajo también la combinación arriba el volado de mano de la izquierda el trabajo con el uppercut se agacha el campeón y también da lo suyo también tiene el Tiger Merlito Sabillo una buena combinación de golpes tiene la boca herida pero le han hecho buen trabajo en la esquina y está recuperando las fuerzas Marco Barrera y haciéndolo muy bien el Chivas moviendo la cintura cambiándole ahí el paso para poderle golpear abajo tirándole con las dos manos ahí vemos nuevamente como va para adelante tomando un poco de aire porque el campeón Merlito Sabido también está esperándolo está esperando para tirarle sus combinaciones pero el Chivas va muy bien el Chivas tiene al campeón contra las cuerdas sin embargo lo deja salir de la zona le castiga otra vez abajo trabajando una buena combinación que concierto de golpes tiene este muchacho Julio si que concierto de golpes le está dando fíjate que lo conectó muy bien arriba pero le faltó golpearlo abajo creo que el mexicano debe seguir golpeando el cuerpo para que el filipino caiga solito la cabeza si señor el nacido en Filipinas así se llama el país en honor a Felipe II y aquí el campeón tratando de hacer frente a un mexicano una defensa exitosa de un título que tiene bien ganado en el peso mínimo el Chivas va por él el hombre de Santa Catarina Nuevo León con un público extraordinario que hoy lo ha arropado aquí en la arena Monterrey ensayando a guardia contraria termina este episodio nosotros regresamos en la casa del bolseo combinación Merlito allá va pasó un alcance Julio César Chávez Merlito tiene la boca cortada venga la magia no nomás la boca también la toque está cortada Rodolfo de tanto golpe que le ha conectado el Chivas creo que Chivas está haciendo una muy buena pelea Rodolfo me gustó Rodolfo que no se desesperó en este round porque son 12 rounds Rodolfo debe de manejar el control de la pelea está manejando muy bien la pelea pero debe de gol sigue golpeando al cuerpo que la cabeza que la cabeza cae sola hizo un buen trabajo sin duda el Chivas Titanium Rodríguez en este capítulo el número 4 pero ya nos vamos al quinto y antes la tarjeta que dicta que manda la tarjeta de Don Lama 10 puntos para el Chivas Rodríguez 9 puntos para Merlito Sabillo Ricardo III el rey de Inglaterra dijo mi reino por un caballo Merlito Sabillo ya está para decir mi reino por una idea que me ponga en pelea porque está perdido ahí están en el terreno corto intercambiando metralla aunque lleva las cosas con calma el Chivas Rodríguez alcanza a conectar y ahí otra vez le mete la mano derecha a los furiosos tuiteros saludos en toda la República Mexicana recuerden Box Azteca 7 toda la información del boxeo hoy la tienen a su papá Jorge González Armando Garza de Monterrey David García Luna Gilbert Herrera de Mérida Guillermo Blanco de Monterrey Aron Altaminano Juan de Dios dueñas de la colonia Independencia aquí en Monterrey quiere ver al Chivas como campeón del mundo familia Arámburo Villa en Mexicali de donde es el Maromerito Paez a todos ellos saludos y aquí está tratando de conectar de nueva cuenta al Chivas y lo hace bien ahí a la región blanda y le repite con la mano derecha pon en marcha tu sueño ya con un Chevrolet Aveo estrena hoy y empieza a pagar hasta junio llévatelo a 30 meses sin intereses campeón mexicano dando un concierto al Chivas así es Rodolfo que otra vez el Chivas está agarrando su ritmo Rodolfo ya se recuperó un poquito lo sigue golpeando el cuerpo y luego golpeando arriba está dando un concierto abajo y arriba a donde caiga Rodolfo está haciendo un extraordinario trabajo el Chivas Rodríguez en este capítulo a base de cintura y de movimientos intenta quitarse la presión el campeón filipino sin embargo es constante es frecuente el golpeo del Chivas Rodríguez no lo deja respirar ni un instante Marco Barrera haciéndole muy bien el Chivas Rodolfo fíjate que moviendo la cintura metiéndole presión así no se da uno cuenta la diferencia de por qué uno es surdo y uno es derecho no hay ni cabezazos ahí la forma en cómo le meten esos operes rematándole abajo muy bien por el Chivas bien ahí lo está campaneando y castigando abajo es un proceso natural una pelea inteligente le está metiendo materia a Cris el Chivas y vuelve a sacudirlo de manera violenta puede aprovechar en este instante se bate el retirado el filipino Merrito se bota en la motocicleta pero ahí lo está castigando y puede llegar el momento otra vez lo sacude con una poderosa mano derecha se repite con la izquierda cuidado con desmayar la guardia Chivas cuidado estás bajando la mano puede venir la izquierda de Sabillo pero se mete a tratar de conseguir el knockout el peleador mexicano Lama hay un momento en las peleas en que vemos en la actitud de un boxeador que nada lo puede detener eso está pasando con la actitud del Reggio Montano yo creo que si le pegan un balazo sigue peleando el Chivas el Chivas quiere ser campeón del mundo y ahí lo está masacrando al filipino castigándolo va a llegar ya la parte final de este capítulo número 5 lo va a sobrevivir a ver si no se bajó 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 hay tiro hay tiro en la casa el boxeo estás haciendo muy bien las cosas hazlo por tu familia acuérdese su hijo acuérdese la arena Monterrey tiene capacidad para 17.599 espectadores todos hoy esperan el título del Chivas esta es la marca de Marco Barrera y así va a ser Paco fíjate que metiéndole muy bien presión aclavándole la cabeza ahí al pecho para poder tirar esas combinaciones abajo vemos un merdito sabido que de pura valentía no quiere dejar ese cinturón aquí en Monterrey pero el Chivas desde que pisó el ring como que trae una actitud de querer ser campeón mundial ahí vemos cómo va para adelante metiéndole presión ahí le mandamos un saludo a Moisés Fuentes que él va el 10 de mayo fíjate va el 10 de mayo a Filipinas a la revancha y que quedó en ese buen sabor de boca toda la suerte del mundo esta es la tarjeta de Eduardo Lamazón el especialista del boxeo y es el punto para Chico Arrani que es el punto para Bernito Zarillo y aquí se agacha el Tiger lo está tomando otra vez el mexicano que con guanta abajo de cintura sacude todos los golpes ahora se da un respiro recibe castigo absorbe como esponjita todo te escucho gran campeón mexicano lo que me preocupa es que Chihuahs no vaya a recibir un golpe de una bala perdida porque se descuida a veces el Chihuahs cuando tiene sus combinaciones de golpes vamos Chihuahs no debe bajar la mano Chihuahs debe seguir manejando su golpeo al cuerpo y no golpearlo arriba y ya lo tiene en malas condiciones veíamos el trabajo que hacía la esquina impresionante la cortada que tiene en la boca porque emanaba demasiada sangre en el minuto de reposo que tuvo pero ahora no hay reposo lo está volviendo a castigar al cuerpo se agacha bien el Chihuahs ahí está el titanio metiendo el recto de mano derecha y ahora la bala con la mano de la izquierda para tratar de hacer un buen trabajo pon en marcha tu sueño ya con un Chevrolet de Spark que estrena hoy y empiézalo a pagar hasta junio llévatelo desde 117.400 el castigo ahora es por parte del campeón que empieza a abrir la boca Eduardo Lamason el Chihuahs le ha creado la idea a la gente presente en esta arena de que esta noche va a ser campeón del mundo lo hizo desde el comienzo por eso que largo se hace este teatro que largo y apenas es el sexto capítulo vamos llegando a la mitad de la pelea estoy viendo al campeón filipino jalar aire por la boca Marco tú me dirás si, si jalar aire por todos lados Paco porque vemos como le meten presión vemos como la sangre no se le ha podido parar ahí un Chihuahs que mueve la cintura sigue metiendo presión ahí en la esquina contestó lo que decíamos el gran campeón mexicano que trae condición para 20 rounds por el trabajo que hizo en Toluca abre la boca porque la herida es profunda seguramente adentro de la boca le emana demasiada sangre para respirar y para para tragar la sangre aquí el volado de mano de la izquierda y lo conecta con un reto maravilloso Julio si por poquito se va a dar el filipino que aguantó muy firme vamos Chihuahs y seguir golpeando el cuerpo arriba y ahora lo está conectando abajo le hace una buena combinación la digestión lo toma como pera prácticamente sin embargo también el Tiger está dando lo suyo el combate no tiene respiro Eduardo la pasó la pelea ha sido electrizante a esta hora sobre todo porque no sabemos qué va a pasar en el instante siguiente ahí está la presión del Chihuahs pero el Neucaz no llega y así se defienden los títulos como el filipino lo está haciendo y así se quieren ganar con la determinación que está haciendo el de Santa Catarina mira qué buen balazo con la mano derecha lo dejó va moleando al filipino va por él a ver si le ajusta el tiempo porque a esto le quedan apenas 10 segundos del sexto episodio traga sangre el filipino agarra aire de donde sea lo va a volver a salvar la campana cuando va el Chihuah como pera prácticamente lo toma le revienta la cabeza a base de cañonazo de manera increíble sigue de pie en la casa en la casa fue un cierre ciclónico de Francisco el Chihuah a Titanium Rodríguez venga la magia que solo tiene el gran campeón mexicano fíjate Rodolfo que el Chihuah me tiene sorprendido y creo que ha tirado más de mil golpes ha sido un tren que no lo ha podido parar Melillo Melillo el filipino creo que el filipino es cuestión de tiempo Rodolfo el Chihuah sigue golpeando el cuerpo y golpeando arriba y se golpea el cuerpo que la cabeza cae sola fíjate Rodolfo me acordaba cuando me decía alo por tu familia alo por tus hijos y por mi que le decía Búfalo pues que venga que venga para el Chihuah Rodríguez campeón así es vamos Chihuah vamos Chihuah ya suena la campana y también suena la tarjeta de Dolama 10 puntos para el Chihuah Rodríguez 9 puntos para Merlito aquí lo lleva aquí lo lleva el de Monterrey puede finiquitar la obra en este séptimo a través de Boxas TK7 se va en retirada se monta en la motocicleta Merlito Savillo bien metiendo ahí la mano derecha con toda la fuerza y con toda la potencia viene de nueva cuenta lo va buscando el de Monterrey el tercero no interviene ahí se sirve con la cuchara grande el Chihuah está haciendo un trabajo exceso un gran pleito el que nos está regalando el de Monterrey que bien pudiera convertirse en campeón mundial esta noche aquí ante los suyos Julio César Chávez yo te ruego que creo que si el Chihuah se pone un poquito serio un poquito de su golpeo que le ponga más potencia creo que la pelea se la puede la puede terminar si no le mete tanta velocidad si le mete un poquito más de potencia y combinar su cortado abajo y arriba creo que el Chihuah puede terminar la pelea puede ser el momento pon en marcha tu sueño ya con un Chevrolet Sonic estrena hoy empieza a pagar hasta junio ven y diseña tu mejor plan de financiamiento aquí viene metiendo presión en todo momento y ese ganchazo a la región blanda entró como una puñalada este filipino Merlito Zavillo ahí se aprovecha y calonea al de Monterrey que sigue tirando castigo y el campeón del mundo se dobla se dobla pero no se rompe Marco Barrera cuidado cuidado con él ya de que sigue aparte sacó la experiencia y el Chihuah cuando lo agacharon empezó a tirarle a las piernas el referente no le dijo nada por la forma en como le estaba agachando el filipino pero ahí vemos nuevamente le clava la cabeza ahí al centro para poder tirar sus combinaciones le tira de óper le remata abajo vaya inversión que está haciendo en este round me parece que se está decantando en este momento la situación de manera franca para el de Monterrey la mazón porque veo de pronto ligeramente cansado a Merlito y sigo viendo como un tren al de Monterrey el Chihuah se confía mucho en su mano derecha porque cada vez que la coloca hace un desastre él confía intenta colocarla otra vez va a llegar va a llegar vuelve a castigarlo y está desmayando ligeramente la guardia el campeón del mundo filipino prueba de que le están doliendo los golpes en esa región quedan solamente 30 segundos ya de este capítulo el número 7 ha sido un calvario para el campeón el filipino pero es otro round más sin duda para el Chihuah que está tejiendo una obra de arte aquí en Monterrey para convertirse en campeón del mundo me parece que es cuestión solamente de muy muy poquito tiempo y ahí otra vez metiendo izquierdas y derechas y parecía que el referee iba a intervenir pero se quedó ahí nada más se termina el séptimo Francisco El Chihuah Rodríguez nació en Santa Catarina Nuevo León uno de los nueve municipios de la zona conurbada de Monterrey esta es la marca de Marco Barrera extraordinario trabajo que sigue haciendo el Chihuah metiendo muy bien presión esos uppers combinándolos abajo también la mano derecha está tirando cantidad exagerada también podría ser aquí lo que dice el gran campeón bajarle al ritmo de tantas combinaciones y poder apretar más la mano se atirando en combinaciones de tres, cuatro golpes pero con más potencia para que si sea el referee pueda decir ah caray me lo están tambaleando pero si Merlito Sabido llegó a la esquina y le preguntó que carro me está arrollando porque ya ya no puede ver el Chihuah Merlito Sabido sangra de la boca pero ahora de la fosa izquierda de la nariz también el retador mexicano nos vamos a ir para el octavo capítulo esta es la tarjeta del especialista del boxeo Eduardo Ramazón 10 puntos para el Chihuah Rodríguez 9 puntos para Merlito Sabidio faltan 1, 2, 3, 4, 5 round señores 5 5 y todavía 5 y contando buena mano derecha por parte del Chihuah Rodríguez el titanio le dicen también a este hombre que se quiere vestir hoy de oro con el cinturón de los pesos mínimos trabajando la pelea de manera perfecta de punta a punta la ha ganado maravillosamente la combinación extraordinaria para sacudirle la cabeza al campeón te escucho Julio César Chávez si fíjate estoy de acuerdo con Marco Barrera hay vamos chico que se ponga un poquito duro el Chihuah que se ponga un poquito serio menos yo creo que debe de apretar un poquito el puño y golpearlo abajo y golpearlo arriba y así para la pelea una pelea que ha sido frenética y otra vez yendo hacia el frente el Chihuah ahora le da un poquito de respiro pero nada más para que vuelva a intercar el golpe abajo agachándose donde el campeón lo recarga como le han entrado esos golpes rectos directamente pone en marcha tu sueño ya con una Chevrolet Trans estrena hoy empieza a pagar hasta el 1 de más de 240 mil pesos se está agarrando ahí con el brazo de la izquierda para tratar de no recibir golpes el campeón te escucho Eduardo Lamason todo ha sido relativamente sencillo de ejecutar para el Chihuah menos poner en la luna a este filipino en forma definitiva y ahí tratando de buscarlo la distancia larga sin embargo Sabillo poco ha tirado y ha fallado demasiado Marco si fíjate ya ha tirado demasiado pero si se ha quedado en el aire ahí vemos nuevamente como va el Chihuah metiéndole presión haciéndole un paso lateral empezaría a apretarle ahí la mano para darle la oportunidad al refe de poder parar la pelea le tira combinación de 3, 4, 5 golpes pero con pura rapidez así es que vamos a ver de que forma le cambia y el Chihuah es que está moviendo la cintura dicho con todo respeto este filipino es un verdadero cabeza dura porque vaya que le han entrado una cantidad impresionante de golpes Julio tú me dirás si Paco tiene mucha razón pero como decimos Juy Barrera creo que Chihuah se debe un poquito más fuerte golpear un poquito más sólido al cuerpo de arriba y creo que el refe así puede parar la pelea vamos Chihuah vamos Chihuah que buen volado de mano de la derecha y lo lleva de punta a punta lo tiene prácticamente de la esquina a la esquina ahora entrando con el uppercut trabajando con el recto la combinación es maravillosa abre con el jab después volado de mano de la izquierda remata con la derecha un concierto de golpes del Chihuah que ha sido maravilloso casi todos han dado en el blanco Eduardo Lamazón retoma todo el control del Chihuah por un momento le estaba pegando algo el filipino de hecho fue el Raunin que más pegó el filipino este pero ahora está recibido y mira como le sacude la cabeza en dos ocasiones el Chihuah lo lleva ya a su propia esquina donde le dan indicaciones al Chihuah para que en estos 20 segundos haga algo todavía ahora se meten sobre el centro del cuadrilátero le vuelve a receptar la misma dosis que mala guardia ha mostrado y el campeón no entiendo por qué se fueron 8 porque tiene un tren encima Paco se ve entero el Chihuah se perfila para ser campeón del mundo venga la magia de Julio César Chávez si tú lo acabas de decir Rodolfo se perfila para ser campeón del mundo creo que si el Chihuah Rodolfo se para un poquito en el medio del ring a golpear con más solidez Rodolfo a aportar su golpe es un poquito más fuerte no con tanta velocidad creo que el refiere sí puede terminar y parar la pelea porque ha sido una paliza la que le ha pagado el Chihuah pero ha sido golpes muy, no muy sólidos han sido golpes muy rapiditos así es ha estado marcando en todos y cada uno de los rounds donde lo sacudió de manera importantísima fue en el segundo suena la campana que venga la tarjeta de Eduardo Lamason 10 puntos para el Chihuah Rodríguez 9 puntos para Merlito Sabilio 8 rounds desde un campeón defendiendo un título y que no ha ganado ni un solo round no me acuerdo de otro caso aquí viene Francisco el Chihuah Rodríguez a tratar de poner la cerecita en el pastel en esta tremenda demostración ante todo su público en la arena Monterrey que se ha abarrotado para ver a un nuevo campeón mundial mexicano cuidado ahí con las cabezas la dejó y con todo el campeón mundial en filipino todavía hasta este momento es el campeón mundial vamos a ver si al finalizar tenemos campeón mundial mexicano todo indica que así será pero en un ritmo mientras dos peleadores tengan la guardia puesta atención cualquier cosa puede suceder Julio César Chávez así es Rodolfo también hay que aplaudir al filipino la verdad que ha venido a defender su campeonato con este como se dice con mucha con mucha punto honor la verdad porque otro ya se hubiera caído con tantos golpes él viene a defender su campeonato y sobre todo felicitar al Chihuahua porque nos está regalando una muy buena pelea así es el campeón filipino tiene un corazón grandote que no le cabe en el pecho ha hecho todo el esfuerzo humanamente posible para tratar de responderle al Chihuahua Rodríguez que ha sido efectivo por supuesto pone en marcha tu sueño ya con un Chevrolet Daveo estrena hoy empieza a pagar hasta junio llévatelo a 30 meses sin intereses aquí se va a rascar a las hojas el campeón mundial filipino hay que seguir tirando golpes lo está haciendo el Chihuahua ahí mete presión en este combate le queda todavía poco más de un minuto bien logró meter la mano izquierda ahí castigando el Chihuahua están a centímetros de nosotros la mazón te escucho es imposible que el Chihuahua se esté comenzando a administrar sus fuerzas lo tiene que hacer si avanza la pelea ahí logra conectar con violencia el Chihuahua Rodríguez parecía que llegaba el momento pero este filipino vuelve a responderle Marco Barrera si fíjate se parecía pero ahí vemos como sale por piernas el filipino le tira uno que otro golpe para poder darles paso al referee que no se la paren hay que aplaudir al Chihuahua porque en verdad así es como se viene a querer ser campeón mundial así es un retador está buscando la pelea de principio a fin ahí va nuevamente para adelante queriéndolo meter a las cuerdas para tirar esas combinaciones no le ha dado un segundo de respiro el de Monterrey al filipino el público canta ahí está gran campeón mexicano platícame platícame de Bajamar fíjate Rodolfo que muy pronto en Culiacán Sinaloa vamos a abrir la clínica donde vivía yo Rodolfo donde pasé momentos muy bonitos momentos muy difíciles pero también pasé muchas cosas vamos a hacer una clínica de rehabilitación que muy pronto le vamos a dar a conocer los números ahí está ahí está toda la información que da el gran campeón mexicano Julio César Chávez te felicito por lo que estás haciendo campeón suena la capara se perfila el Chihuas para ser campeón mundial así es más de 150 eventos al año se hacen aquí en la arena Monterrey culturales deportivos musicales y sociales es la casa del fútbol rápido en la raza y del baloncesto en fuerza regia hoy va a ser la casa de un campeón mexicano Marco Barrera sin duda alguna por la forma en como está metiendo presión el Chihuas ahí vemos como lo meten las cuerdas tiras combinaciones aparte la esquina del campeón como que nos está ayudando él llegó a la esquina lamentaron el agua y lo estaban ahogando de tal forma que él agarró un brazo y se empezó a pegar en el estómago para poder agarrar aire o sea que también vienen con nosotros aquí los entrenadores sí señor vámonos esta es la tarjeta de Eduardo Lamason 10 puntos para el Chihuas Rodríguez 9 puntos para Merlito Zabilio 10 puntos de diferencia y faltan 3 rounds lo que dice el manual del buen boxeador es que hay que correr muy pocos riesgos porque la victoria parece asegurada pero los boxeadores a veces no ven el manual perdón perdón te interrumpo Paco pero hasta que no sea la última campanada hay que darlo por ganador el Chihuas porque la mala experiencia existe sí señor indudablemente y eso tienes toda la razón y vaya si no que le preguntan a Mary Taylor por supuesto uno de los momentos más maravillosos de nuestro deporte el Chihuas el Chihuas y parece que está perdiendo el Chihuas ¡ay campeón! el Chihuas Rodríguez el nuevo campeón mexicano ha parado la esquina de la pelea el filipino no puede más tiene cerrado el ojo izquierdo tenía sangrando la boca el Chihuas julio nuevo campeón así el nuevo campeón mundial para Monterrey la verdad felicitar al Chihuas es una gran pelea una pelea de que no paró desde el primer rol hasta el último rol sin tirar golpes merecido campeón del mundo se desfallece el Chihuas hubo conciencia mi querido Paco González en la esquina del filipino cuando lo sacudieron de nueva cuenta y después de que todos los episodios Marco habían sido para el Chihuas no tenía ningún caso seguirlo exponiendo a más castigo Marco sin duda alguna Rodo como que en esta noche estamos con unas esquinas que han tenido la capacidad de poderlo parar los del campeón mundial como que tuvieron también dijeron ¿para qué seguirnos exponiendo si el Chihuas está metiendo presión y se coronó a lo grande Chihuas pon en marcha tu sueño ya con un Chevrolet de Spark se estrena hoy empieza a pagar hasta junio llévatelo desde 117 mil 400 viene a saludar el Chihuas a Julio César Chávez el de Santa Catarina es campeón del mundo Eduardo Lavazo esto tiene sabor a hazaña resplandece en los colores mexicanos señores la noche de Monterrey nos regala otro campeón del mundo son 141 en la historia de México qué grande es lo que ha conseguido esta noche el Chihuas Rodríguez Monterrey festeja está festejando toda la arena Monterrey el gimnasio del Charro Hernández la esquina del nuevo campeón mexicano por la OMB de peso paja Francisco el Titanium el Chihuas Rodríguez vamos a escuchar el anuncio oficial de Jimmy Lennon Jr. vamos a escuchar el tiempo oficial a través del amor de Jimmy Lennon le quitó el título le quitó el invicto y escuchamos 50 segundos en round número 10 1 minute 50 seconds en round número 10 el ganador por Noca el técnico y el nuevo campeón mundial peso paja OMB el Chihuas Francisco el Chihuas Titanium Rodríguez que está llorando está emocionado no podía ser de otra manera y esto es producto del trabajo del esfuerzo cotidiano de hacerse campeones del mundo aquí en nuestro país y vamos a escuchar precisamente lo que nos dice aquí en la casa del boxeo estrena hoy y empieza a pagar hasta junio Chevrolet Find New Robles siempre se haga su pelea encíntale la otra vamos a ganar round por round lo estamos haciendo muy bien no se me engolosina nada más le pegaste muy bien abajo muy bien le pegaste abajo papá estás trabajando sí ahorita lo checa ya estamos aquí pásame la plancha la plancha estás bien estás bien relax excelente excelente está haciendo la pelea estás haciendo muy bien las cosas dame adrenalina dame adrenalina dame adrenalina estás bien está suelto sí ponle el tape este ponle el tape carnal aguante ya no está sangrando ya vio la plancha por favor ya no está sangrando la plancha por favor ya no está sangrando agarrame esta a dame a 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 ¿Apuedo? ¿Apuedo?